La historia se vuelve a repetir en los centros penales del territorio nacional. En esta ocasión los hechos se dieron en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, en Ilama Santa Bárbara, en donde se reportó un amotinamiento dejando varios reos heridos, lo que ha generado fuertes reacciones en miembros de defensores de los derechos humanos. Se va a seguir dando, van a seguir lavando sangre, van a seguir levantando heridos, van a seguir levantando muertos. ¿Por qué? Yo creo que hay una mala percepción de cómo manejar el sistema penitenciario en el país. Preocupación que se refleja también en las autoridades del Mecanismo Nacional de Prevención de Honduras. Así lo constata la comisionada Glenda Ayala, quien recalca que se debe tomar el orden de estos centros penales del país, cumpliendo con las garantías constitucionales. Para nosotros es fundamental que se garantice el derecho a la vida y la integridad física, que vemos que a estas más de seis personas que tenemos información han sido trasladados a los centros hospitalarios, pues no se les está garantizando ese derecho fundamental. En Ilama Santa Bárbara, autoridad del Sistema Nacional Penitenciario, notificaron del hecho violento entre miembros de una organización ilícita. Dejando internos heridos, notificó la portavoz Dina Aguilar. Recalcamos que ninguno de ellos tiene herida de gravedad y este caso ya está siendo investigado por la autoridad de competentes en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones. Ante la explosión de una granada en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, personal del Comisionado de los Derechos Humanos constató el estado físico de los privados de libertad que resultaron heridos, según lo dio a conocer la Oficina de Comunicaciones. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Josué Varela.